Bueno, muchas gracias. Me siento un poco hormiga al lado de estos dos señores que son los fundamentales en la asociación del personalismo. Y agradezco muchísimo que mi comunicación se convirtiera también en esta posibilidad de hablar en público y casi como ponente. Gracias. Bueno, mi pregunta fue, ¿es que el hombre y la filosofía han muerto? Esa fue la pregunta y así titulé mi posible comunicación que después he venido en esto, aunque es lo mismo. Primero, de manera didáctica, simplemente voy a leer cinco para que veáis de qué voy a hablar y ya después lo que me dé tiempo, porque el tiempo está limitado. Vaciamos nuestra memoria en los medios técnicos. El hombre va desapareciendo. ¿Habrá muerto? Los proyectos vitales se licúan. Nuestra identidad se diluye. Tenemos muchas maneras de comunicarnos, pero hemos perdido nuestra identidad. Acostumbrados a la inmediatez, abandonamos el deseo y con ello la vida. Sin pasión, la vida se nos va. Sintomático de esto es la elevada tasa de suicidio entre los jóvenes. Nuestro compromiso con la educación ha de ser firme. Convertirnos en adultos significativos para proporcionar experiencias significativas a quienes no las han podido tener. Siendo personas resilientes, trabajar el valor de la resiliencia, entendida como la virtud, en la filosofía tradicional. Y así ir recuperando la memoria del corazón y escuchando, que es como podemos educar hoy, aprendiendo a escuchar. Cinco o seis puntos planteé esta comunicación. El primero, el valor de la filosofía. Después, el marco contextual en el que nos movemos, que es el presente global. El tercero, los choques con la escuela sólida. El cuarto, las cuatro preguntas que considero fundamentales. El quinto, el reto educativo. Y en segundo y en último, la resiliencia a su fundamentación y su ejercicio. No puedo tocar todo, evidentemente, porque ya saldrá publicado en su día y ha tenido su trabajo y su esfuerzo. En primer lugar, planteo el tema del valor de la filosofía, cómo ha sido tratada y es tratada, y echándola fuera del sistema educativo. Pero que, en cierta forma, tenemos nosotros la culpa. En eso sí lo digo. Porque hemos recibido una filosofía, en algunos casos dogmática, en otra histórica, en otra adjetiva y en otra crítica sin crítica. Y, por lo tanto, de alguna forma, también tenemos que repensar nosotros qué hemos hecho nosotros con la filosofía en los planes de estudio para que quiera ser quitada. Tal vez, también tenemos nosotros que autopensarlo. Eso nos falta, reflexión. Ha sido, de alguna manera, una manera de entender, ha profesionalizado la filosofía en los planes de estudio para manipular, de alguna forma, todo lo que es el pensamiento y todo lo demás. Se ha considerado la máquina de la escuela. Ya Derrida decía cómo el tema de la filosofía es una reflexión crítica, pero también es una crítica de nosotros mismos. A eso no nos sometemos, sino que parece que somos aquí los que tenemos que abordar. No hablo, por supuesto, de algunos que han recibido una idea de la filosofía dogmática, odiada la filosofía en muchos casos, cuando algunos profesionales, algunos profesores compañeros han odiado la filosofía porque se les ha dado una filosofía que no ha cumplido el papel de la filosofía. Tal vez hacemos otra cosa, pero no filosofía. La filosofía tiene respuestas, como decían ayer, la filosofía hay que dar también respuestas. No solamente formular preguntas, eso está muy bien, pero nosotros tenemos que implicarnos en las respuestas. Y ahí es donde yo voy, que las respuestas es una forma de vivir. Es decir, ser adultos significativos, donde cuando alguna vez algún alumno te dice, he aprendido filosofía, pero sobre todo he aprendido otras cosas, otras cosas que me han enseñado a vivir. Y eso a mí me llegó mucho, de algún alumno que te lo vaya diciendo. He aprendido filosofía, pero bien. En el segundo punto era el marco contextual o el presente global, donde algunos de mis compañeros también lo han hablado, donde nos encontramos dentro de lo que llamamos la modernidad líquida de Bauman, que ya sé que se habló aquí el primer día. Y que esto supone que la verdad se va aparentemente pasando, diluyendo. La idea del reloj de Dalí, los relojes derretidos de Dalí, es donde se nos da cuenta de lo que es el tiempo, ese tiempo que también se va. Y la verdad se va con la idea de la verdad globalizada, de alguna manera, pues lo que se está haciendo es desactivando nuestro pensamiento. Esa modernidad líquida, voy pasando rápido, es donde se nos enseña una verdad envasada, que lo único que hace es usar y tirar. Mientras más se tire, más se es en el mundo que se nos presenta. Mientras más se tire. También se trata de esa identidad escurridiza, donde algunas veces, muchas, decimos que lo ficcional e ilusorio, como uno de los elementos más determinantes de actualidad, viene también descrita por Turley en lo ilusorio que tiene Internet para atribuir una identidad, para dotar la identidad totalizada al errante consumidor. Esta es la identidad del alejamiento. La masa se sincroniza en uno que simula ser múltiple a través de las prótesis electrónicas que dotan de una conciencia global. Y desaparece, por lo tanto, la promesa. Las promesas, el compromiso con el otro. Desaparece la aparente unidad que nos da una cuestión de esta manera. Ítalo Calvino, en su ciudad, en las ciudades invisibles, nos dice dónde precisamente las cosas que se tiran a diario es lo que se caracteriza a las ciudades de hoy. Otro de los temas es la fragmentación del tiempo. El tiempo se ha convertido en mercancía y este nuevo presente, una industria para producir últimos hombres. Y por eso hablaba de, ha desaparecido el hombre ya. ¿Dónde está el hombre? Yo me gustaría que esa pregunta se quedara así como, ¿qué es ilustración? Y que al final aparecieron cuatro o cinco diciendo, pues ilustración es esto, pues ilustración es lo otro. Tuvieron que esperar varios años a que alguien les contestara. Pues yo pregunto también eso, yo quiero que sea una pregunta. El silencio hoy ya no es apreciado, porque tenemos el síndrome de la impaciencia. Es otra de nuestras enfermedades. Falta el compromiso y, por lo tanto, falta prácticamente todo. Falta la unidad con el otro, la relación con el otro. Un tercer punto sería lo que es la educación o los choques con la escuela sólida, que todo eso paso rapidito. Donde, si la escuela ha agotado para preparar al mundo y problemas reales, podríamos decir con Reimer, también lo diría, la escuela ha muerto. La sociedad ha muerto y la escuela ha muerto. Porque no podemos prever lo que va a pasar. Está ocurriendo tan rápido lo que nos rodea que no podemos hacer previsiones. La pedagogía tendría que hacer la gran previsora para educar a los futuros. Pero si no podemos ni siquiera prever lo que va a pasar, pues entonces no estamos haciendo nada. Estamos sobrados todos. No podemos educar. No sabemos qué hacer. El acto educativo es de duración ínfima y, por lo tanto, está llegando a dejar al individuo sin nada, vacío. Estos insentidos nos llevan a entender con Meyers cuando dice lo grande era bello antiguamente y más equivalía a mejor. Pero hoy eso ya no es. Ha perdido la educación el neso con la realidad. La educación, concebida como aquello que va permaneciendo a lo largo de la historia, pone en juicio lo que llamamos lo invariable. Nos quejamos de nuestros líderes políticos. Nos quejamos y el electorado solo se ocupa de sí mismo. No tengo más remedio que contar esto. Y de que son incultos. Y que debemos recordar que son fruto de nuestro sistema educativo. Si alegamos como factor atenuante que también son fruto de sus casas y de sus familias, hay que recordar que los insensatos padres y abuelos de estas familias son igualmente resultados del mismo proceso educativo. Y aquí estamos todos en esta situación en la que nos encontramos en la actualidad. Ahora mismo. Bueno, cuestión última sería ahí pensar sobre el pensamiento y criticar a nosotros mismos tal como lo hemos planteado. Otro tema que también apunto en este trabajito es apuntarlo para después ya eso fuera. Es el valor del conocimiento. ¿Qué es lo que queda hoy de conocimiento? Se habla de que el conocimiento debe perdurar, pero no perdura nada. Todo pasa. Hablaba alguno de los compañeros antes que los que hicieron sus tesis doctorales sobre técnicas de mercado, no sé qué. Las tesis esas a los dos o tres años ya no servían para nada porque ya habían pasado, ya no tenían sentido. La suya sí porque todavía había planteado un tema un poquito más allá. Entonces, había pasado. Bueno, esa realidad líquida no nos permite, por lo tanto, predecir y, por lo tanto, la ignorancia en la escuela se convierte en la manera reproductiva. Estamos reproduciendo ignorantes, totalmente ignorantes. Otro tema importante es la naturaleza errática del cambio contemporáneo, que el mundo va apareciendo como un artefacto proyectado para olvidar, más que un lugar para vivir, proyectado para olvidar. Y condenado a una búsqueda interminable de objetos siempre esquivos que tienen la enloquecedora costumbre de evaporarse o perder el brillo en el momento que se alcanza. Todo viene por esas rutas de sobrevivir y de la negativa a priori a comprometerse. Llegamos a una clave, que es un problema que todos tenemos, que es el problema de la memoria, ya que fue edificada la educación sobre el tema de la memoria, sobre lo que permanece. Y hoy ya no lo es. Todo es mercado y acompaña solamente lo que vale es la innovación, lo que llamamos innovación, y el reciclaje mismo, acompañado de lo que se llama el negocio. El individuo tiene un problema grave, que es que quiere ser uno mismo y no ser como los demás. El ser uno mismo y no ser como los demás es lo que ha hecho que todo el tema de la educación revierta. Por ejemplo, nosotros leíamos muchas biografías en nuestra educación y teníamos referentes con las personas mayores, con nuestros profesores, con los santos. Cada día que se empezaba a hablar de hoy es sant no sé qué, yo me sé el calendario entero, ¿no? Hoy es santos no sé cuántos. Y ese día te contaban la historia de ese santo o de los héroes, personas que habían hecho algo. Pero claro, todo eso ha cambiado. Por eso decimos que hoy queremos ser uno mismo, pero no queremos ser como los demás. Y a lo mejor los demás implican una relación con el mundo que me rodea, con los otros que están ahí, con la humildad de los otros que han vivido antes. Y por eso digo, es que el hombre ha muerto. Porque claro, si ya no está en relación con los demás, nos quedamos sumidos en la pobreza, la pobreza absoluta. Otro punto sería la extraña información en lo que nos llega, ¿no? La información misma ha llegado a ser el sitio de lo desconocido y tiende a sentirse como una amenaza, como un desorden dentro de lo caótico que nos envuelve. La escuela, por lo tanto, debe blindar, que pongo tus palabras, el espíritu con el arma del pensamiento. Y este es el arma que genera un claro en lo oscuro, en lo oscuro de los malpensados ruidos que quieren desactivarnos la conciencia, simplemente a través del pensamiento. Llego al problema o al reto educativo. En primer lugar, el tema del problema del pensamiento automático y acrítico, que es a lo que estamos sometidos. Pensamiento rápido, acrítico, a la velocidad, a lo inmediato. De hecho, algunos problemas que se han ido detectando ya en los niños, que empiezan a usar las cuestiones, los juegos, van los niños en sus cochecitos sentados, jugando, pues se les está desarrollando un sistema en el cerebro por el cual la respuesta tiene que ser ya automática y ya les impide pensar. ¿Para qué? Tiene que ser la respuesta automática. A ella le crea una ansiedad terrible si no consiguen todo de manera rápida, automática, sin el reposo del aprendizaje, de la escucha, del sacrificio, del repetir, del aprender, todo eso. Son jóvenes líquidos, que se le llaman. Las palabras del alemán Safransky dice, necesitamos una protección inmunológica. El mundo se ha tornado ruido, por lo tanto, hay que construir en el sistema educativo un lugar otro al del puro ruido y a la desintenidad. Tenemos que construir un lugar otro. Esa debería ser la educación o la escuela. El objetivo es educar a un sujeto particular que sepa reajustar el significado del tiempo. Un sujeto que apaga el ordenador y se replantea su vida, su época, su contexto, sus sentidos. Ante la perplejidad del reto educativo, aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Y debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. Poseer un pensamiento autocrítico y pensamiento complejo. A mí me ha llamado mucho la atención y me ha hecho mucho sufrir el ver que este año, cuando se han dado los datos de la muerte de los jóvenes, y como soy coordinadora del máster de secundaria en la especialidad de filosofía también en la Universidad de Granada, que la primera causa de muerte de los jóvenes es el suicidio. Y eso me hizo llorar. El primer día que lo leí empecé a llorar. Digo, no puede ser que los jóvenes se estén desactivando de este mundo, que no lo quieren este mundo. Es un mundo que está expulsando a sus jóvenes. Los mata de hambre, los mata de todo, los mata de esperanza. La gente se va, me voy de este mundo, se suicida. Y para mí eso me hizo llorar aquel día mucho, mucho. Después, la segunda causa son los accidentes de tráfico y la tercera causa, el cáncer. Pero el primero es niños y jóvenes. Tengo una hermana que es juez y me dice cómo los niños se suicidan. Está aterrorizada de cómo se están suicidando los niños. Niños de seis, siete, ocho, nueve años. Son niños llave, en la mayoría de los casos, niños que llevan las llaves colgadas, que llegan solos a sus casas, que se calientan su comida, que viven solos con su ordenador, en un mundo virtual de amigos, que tampoco son amigos, que no hay nadie que les dé besos, abrazos. Están los padres trabajando mucho para que el niño no le carezca de nada, pero carecen de lo más importante que es de sus padres. En otra manera, en otro sentido. A mí eso me hace pensar mucho. A veces, también se ha apuntado aquí en alguna manera, los educadores somos verdaderamente narcisos. Narcisos, en las cuales estamos mirándonos en nuestro espejo hasta que nos ahogamos y a la vez se ahogan los demás, claro. Y esa figura del narciso, lo que lo hacemos es colocando en los estudiantes, en los alumnos, espejos para vernos a nosotros, para que los estudiantes revuelvan o nos den otra vez lo que nosotros le hemos dado, sin asimilación, como su imagen, para que nos den nuestra imagen. Y mientras más clara esté nuestra imagen, mejor nota, les ponemos. Y entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es dejando sin identidad a cada uno de los estudiantes. Nosotros no estamos otorgando, dejándoles que ellos asimilen y salgan adelante con lo que ellos son capaces de hacer, con su creatividad, sino que lo que les pedimos es que nos devuelvan nuestra imagen y no la imagen que ellos. Por lo tanto, estamos disolviendo las identidades y anulando a cada persona en su creatividad. Bueno, son pensamientos míos, por supuesto discutibles, pero bueno, que yo lo pienso así. No sé el qué ni el cómo hacerlo. Tal vez la filosofía lo que tiene que hacer es dar la palabra, la palabra. Tiene que tener la palabra en nuestro tiempo para denunciar todas estas cosas que hemos ido sufriendo nosotros. Esa humildad de la que se hablaba era necesaria. Es necesario que en las clases nosotros no nos busquemos a nosotros mismos, sino que dejemos que surjan las identidades creativas que tenemos al lado, no que salen algunos que no saben ni hablar, no saben opinar de nada, no tienen ni idea de nada porque no han pensado, y menos en filosofía. Y entonces te encuentras después de haber terminado la carrera con el sufrimiento de aquel que dice yo no sé nada, pero ¿qué es lo que te ha quedado de la carrera? Digo, bueno, pues lo que no se debe hacer, eso es el principio de empezar a pensar, ¿no? Los malos profesores son aquellos que realmente nos enseñaron mucho, porque nos enseñan lo que no debemos hacer. Bueno, eso siempre lo digo al principio para curarme en salud, ¿sabes? Porque si soy mala, pues digo que sepáis que de los buenos se aprende mucho, pero de los malos más, de los malos se aprende más. Bueno, y el último punto era el tema de la resiliencia, que también me he metido en él a trabajar con un grupo internacional que está trabajando sobre ello, porque se trabajaba la resiliencia desde la psicología, la pedagogía, pero no desde la filosofía. Y claro, a mí me daban la gana de fundamentar la resiliencia en el tema de la virtud, el trabajo en la virtud de la filosofía clásica, que me parece que desde ahí se saca un filón estupendo. Ya he escrito algunos artículos sobre ello y me parece que da mucho de sí. De hecho, en todos los trabajos fin de máster estoy metiendo la resiliencia por narices y en los trabajos de doctorado estoy metiendo resiliencia, un capítulo de resiliencia ahí desde la filosofía, para que estudien el tema de la virtud a lo largo de la historia de la filosofía. Pero no un pegote sobre la virtud o la filosofía, sino que vamos a ver cómo se trabaja el tema de la virtud, que hoy no se sabe lo que es. Entonces, de aquí hablo de lo que me gusta a mí, que es de las trayectorias de vida, de la fundamentación de esa resiliencia y de las prácticas de intervención. Cosa práctica, vamos, que es lo que quiero también hacer. Por lo pronto, lo del tema de las trayectorias de vida, que me parece que hay que sacarla fuera. Si somos capaces de sacar creatividad de las situaciones conflictivas, es porque podemos salir, además, fortalecidos de ello. Ya en mi intervención que tuve en Ecuador, el año pasado, hablaba de la mirada misericordiosa sobre Antonio Machado, cuando hablaba del sufrimiento. Cuando a Antonio Machado le llega el sufrimiento de la muerte de su esposa, es cuando llega a Baeza. Hasta entonces, si vosotros veis despacito o leéis despacito las poesías de Machado, pues son poesías buenecitas de un poeta, de un poeta buenecito, que rima y eso. Pero es que después, después de pasar por Baeza, que es cuando él empieza a estudiar filosofía, empieza a ir a Madrid, bueno, pues entonces cuando se encuentra uno, la poesía esa que nos gusta tanto, se hace comunista. Es decir, se va encontrando con el otro, porque encuentra que el sufrimiento es lo que le ha dado capacidad de unirse al otro. Fijaos qué curioso. Y de ahí me sale a mí todo el tema de la resiliencia, cuando encuentro el sufrimiento. Oiga, el sufrimiento, pues el sufrimiento está ahí. Eso no sé, si alguien no tiene sufrimiento, que me lo diga para saludarle, porque el sufrimiento es lo que nos ha hecho de alguna manera, no porque lo queramos, pero que es así, ¿no? Bueno, él dice muchas cosas, como ese Jesús del Madero, que lo arranquen de la cruz, que lo bajen, que lo pongan hombre, ¿no? Que lo, tráelo aquí, ¿no? Que lo dice de una manera brutal y que es tan bonito como lo dice. Pero claro, lo está diciendo desde un punto materialista, ¿no? Es decir, tráetelo para acá, pero nosotros podemos reinterpretarlo también, claro que sí. Bueno, es a lo que llamamos el tema de la virtud y la ascética de la virtud. ¡Qué alegría de agua! Bueno, está lloviendo, pero si es que esto es una bendición que llueva. ¡Qué alegría, eh! Bueno, el ruido ese no me importa. Los otros ruidos, sí, pero este del agua que me da la vida. Bueno, entendemos, por lo tanto, que esa competencia de todo lo que es resiliencia, así entendida ahora con esa palabra nueva, es lo que nos da elasticidad en la forma de vivir. Y estaría en esa construcción del saber como un acontecimiento en la información. Es lo que nos va a colocar en un espacio donde nos vamos a entender todos, porque nos vamos a encontrar todos en el sufrimiento. Llamamos también que todas estas experiencias se llaman también competencias llaves, yo les llamo así, competencias llaves, porque nos ayuda a comprometernos, a entender responsabilidades y límites, a encontrarnos con los otros, a concebir y realizar proyectos de vida, proyectos personales, a elegir, a establecer todo lo que las deberían... Ya sé que me voy a reñir. Bueno, experiencia significativa... Mucho, me deja mucho. Experiencias significativas que he puesto aquí se presentan como algo imprescindible para producir y transferir el mismo acontecimiento. Llegar a conseguir ese saber humano emancipatorio, su identidad en definitiva, para recuperar la trayectoria y recuperar los ambientes. El ser humano se adapta, pero también crea las condiciones ecológicas en las que vive, convencido de que somos lo que hacemos y de nuestras interacciones con los demás. ¿Dónde las fundamentamos? Por supuesto, es la virtud. No es una cualidad innata, se va consiguiendo, aunque algunos tengan algunas capacidades que favorezcan esa resiliencia, que tengan más capacidad por su carácter o su forma de ser, o su ambiente, o porque tengan al lado personas que le ayuden a todo esto, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues todo lo que es la autoestima consistente, la introspección, la independencia, la capacidad de relacionarse, el gusto de exigirse, encontrar el humor y lo cómico que se ha perdido. El hombre es hombre porque ríe también, ¿eh? Porque cocina y porque ríe. Yo digo siempre eso. Porque cocina, porque es capaz de transformar los alimentos y porque ríe. Y dice uno la hiena, digo, la hiena no se ríe, es que es así. Tiene la cara, la pose, la apariencia, pero no se ríe como nosotros, ¿eh? Los niños cuando empiezan a pensar, empiezan a mentir. Se ríen al principio porque mienten. Es porque encuentran la doble mirada, ¿eh? Entonces, cuando te encuentran un chiste o cuando te dicen una mentira es cuando están empezando a pensar. Es curioso, ¿eh? Es cuando ven la doble realidad para ver, ¿no? Bueno, capacidad, por lo tanto, de empatía con todo lo demás. Las prácticas, ¿es un mito o una realidad la activación del desarrollo humano y la educación por la residencia? Pues no lo es. Desde un punto de vista científico incluso, tenemos la capacidad de autorrealizarnos y, por lo tanto, hasta científicamente se nos exige que demos lo mejor de nosotros mismos. Que no es una cosa que a mí se me impone con la educación, sino que naturalmente el hombre, tal como es, tiene capacidad de crearse y de realizarse con su identidad. Y los contextos de crisis, pues ya lo sabemos cuáles son, dónde estamos cada uno. Ese es un contexto de crisis. Y no hace falta decir que me voy a cualquier otro lado. Reconocimiento, sentido de la autoestima. Bueno, yo hoy quiero terminar, pues bueno, se puede hablar de la anomía asiliente, pero todo eso ya lo escribiré en el artículo. Hoy os quiero recordar a Alonso Quijano, en el Quijote, porque cómo no, lo voy a decir yo ahora, cuando dice, ¿y tú quién eres? Dice, yo sé quién soy y sé lo que puedo llegar a ser. Muchas gracias. 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 Gracias.